Bueno, nosotros somos alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue. Estamos inscriptos a través del sistema CIU Guaraní, que es el sistema que maneja la facultad para anotarse a las materias. Somos estudiantes matriculados de la materia Medicina y Cirugía. El total de inscriptos que tiene la materia es de 80 aproximadamente. Y somos en este momento 35 alumnos que de forma arbitraria decidieron dejar sin prácticas. Es decir, no tenemos una unidad de salud designada para realizar las prácticas. ¿Y eso por qué, Juan? Desde la cátedra, o mejor dicho, los jefes de cátedra, dicen que no hay disponibilidad dentro de esas unidades académicas. Es decir que, por el contexto de la pandemia y la situación actual, no pueden superar cierto número de alumnos. ¿Por qué nosotros quedamos afuera y por qué el resto de estudiantes sí está cursando? Teniendo en cuenta que todos cumplimos con los mismos criterios académicos para cursar la materia. Mira, esta materia dura un año y medio. Se divide en tres módulos. Nosotros ahora estamos haciendo el módulo número uno. Y no cruzar esta materia implicaría trazarnos un cuatrimestre o perder la materia y tener que volver a arrancarla de nuevo. Son muchísimos. Está el Castro Rendón, el Geller, la Clínica Pasteur. Diversos centros de salud a lo largo de Neuquén, Cipolleti. Y, bueno, algunas ciudades como Cinco Saltos. Y en caso de que ese lugar no exista, porque puede pasar que la unidad de salud decida que no puede sobrepasar cierto número de alumnos, nosotros proponemos un programa rotativo. Es decir, una semana curse un grupo de alumnos, la otra semana otro. O, digamos, hasta dimos la opción de poder recuperar los fines de semana. O sea, necesitamos las prácticas de cualquier forma, pero las necesitamos. Y no queremos que nos sigan diciendo, vamos a ver, más adelante lo arreglamos. No, necesitamos una respuesta concreta y queremos cursar dentro del calendario académico. No queremos que nuestras prácticas se dejen para el verano, por ejemplo. Muchos compañeros no son de Cipolleti o Neuquén, pagan un alquiler en la zona. Es caro vivir en la zona y el costo económico y emocional que requiere, que te genera, digamos, no cursar es muy alto. Entonces exigimos que no hay una respuesta.